hola muy buenas jugonas y jugones de esta radio mundial pero qué pasa que estamos aquí jugando a uncharted el tesoro de drake in the night te animo que suscribas al canal por el simple hecho de que si no lo haces vas a ir a cualquier tienda habitual en la que tú compras la ropa y sólo va a haber pantalones de campana y camisas de florindangas como los años 70 y tú dirás bueno a mí me va el rollo tal bueno pues eres un ortera que es peor así que venga vamos a jugar ortera que eres un ortera capítulo 2 de río tiene que llevarnos directos al monastro arriba lo más bien no es que pasa que por aquí no es que también es verdad que si el cambio se llama río arriba pues igual ya le habría pensado que el río va para abajo pero bueno venga vamos para allá a los cilindros adecuados ostia encima hay despliega ooooh ahí su primo ahí su primo agregando la vida este hombre cruza el río para arriba venga y paran y paran que puta no a este tío aquí disparando que no va a pasar de él eh a ver esto hay que subirlo eh hay que subirlo eh que pasa por aquí no 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 no... no no noicit Uy, uy, uy Estaba el loro, eh, con los barrilitos Hostia, vale Wow, mira, nos comemos uno, vale Vamos uno, vamos a entrar a vernos más, eh No había de haber muerte aquí, eh Por Dios Uy, hay tipo de aquí, toda, ¿no? Todas las muestras, ¿no? A ver si es de aquí de dentro algo Sí, morir Sí, ponemos algo, morir Vamos a vernos Vamos, gente ¿Alguna vez te acostumbras a esto? Dale al barril, Elena, dale al barril Jajaja Jajaja No Se buceo al río, tío No 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 Ni No 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 Kybook Es un lado No 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 un poco rápido de infierno mierda a pensar bien lo que yo no se ve todavía bien a ver no se se le da no se se le he matado no se se le ha matado no se te va pinta para el masquito venga a ver que el pisos de ahí coño mira ahí muy bien tirado eso lleva para especialista del fin venga otro voy a estar muy bien venga vamos venga vamos venga vamos Vayamos al monasterio y veamos lo que se cuece. Perfecto, vamos al monasterio y veamos lo que se cuece, pero en el siguiente vídeo, porque en este, lo vamos a dejar aquí, jugones y jugones, porque queremos saber qué hay en el santuario. ¡Santuario!